Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas. La persona cósmica basada en el número 10, cuya réplica es el hombre basado en el número 10, ha sido explicado durante las últimas nueve clases que hemos tenido. Esta fue una muy corta, muy abreviada explicación de los 10 aspectos del hombre cósmico y los 10 aspectos de los humanos. Vamos a recapitular brevemente que la forma de los humanos es quíntuple y el morador de la forma que es llamado el hombre también es quíntuple. es llamado humano porque en este hombre existe humas, es decir, la forma de la materia. human o humano es man o hombre con materia hombre con materia man con hombre materia es humas y man o hombre es el morador. es así como llegó a su existencia la palabra human o humano. Las leyes son están en la en grado y en materia el cuerpo es quíntuple con sus cinco sensaciones con los cinco sentidos cinco miembros de acción y cinco elementos en esta forma el hombre es sentido el hombre desciende y desciende de la existencia que es eterna y que está conectada con esta existencia en él y más allá de él está la existencia que es el primer aspecto del hombre y él se despierte que es el segundo aspecto del hombre y se torna hacia la tríada de voluntad conocimiento y acción el hombre esencialmente es esencialmente una tríada es por eso que una tríada es que se medita sobre una tríada o un triángulo con un punto central para recordarnos que él es una unidad de conciencia de conciencia y que tiene esencialmente los triples poderes de la voluntad el conocimiento y la actividad esa es la tríada espiritual del cual el hombre es el centro y el mismo es un descenso de lo más alto es así como en él existe la existencia la conciencia y él toma la voluntad el conocimiento y la actividad la existencia y la conciencia es un doble un par doble y se comunica con la voluntad el conocimiento y la acción la actividad se lleva a cabo con el cuerpo quíntuple uno es el cuerpo para poder llevar a cabo la actividad y por eso se relaciona con el cuerpo quíntuple la voluntad se refleja dentro del cuerpo y lleva a cabo la actividad pero si el hombre se olvida su identidad original la voluntad reflejada en el cuerpo se degenera en el deseo el conocimiento que es fuego cuando se refleja dentro de la forma degenera en la emoción y entonces la actividad se transforma en una actividad emocional que está orientada hacia el deseo el reflejo de la tríada espiritual dentro del mundo causa esta distorsión del triángulo dentro del deseo apego y actividad egoísta es así como el hombre se distorsiona se distorsiona y pierde su identidad para volver a ganar su identidad el debe recordar que es lo que es originalmente y que es lo que tiene para trabajar tiene un cuerpo quíntuple que es una facilidad para manifestar la voluntad de Dios y él es asistido por el conocimiento de Dios y lleva a cabo el plan cuando regana esa identidad cuando recupera su identidad él se da cuenta no llega a la mitad de la identidad mundana la identidad mundana es por lo tanto entonces él por lo tanto conoce que lleva a cabo las cosas por reflexión y ayuda a otros para poder salir de esta reflexión todas las prácticas espirituales tienen el propósito de darnos cuenta de uno mismo como un hombre quíntuple en un cuerpo quíntuple un hombre quíntuple es un kumara y el cuerpo quíntuple es un makara es por lo tanto está trabajando una ecuación entre el kumara y el makara lo que se llama trabajar la ecuación entre el alma y la personalidad la personalidad siempre causa ilusión porque la personalidad es una parte del mundo reflejado el alma es está más allá de este mundo reflejado la reflexión dentro del mundo es como la reflexión en el agua se lo llama agua porque el mundo es algo que siempre está cambiando el mundo está siempre cambiando un mundo que siempre cambia se lo llama aguas un estado que nunca cambia es llamado cielo el cielo es estable y no cambia como lo hacen las aguas nuestra propia reflexión en las aguas se distorsiona cuando miramos en las aguas nuestra figura se distorsiona porque las aguas tienen olas la quietud de las aguas permite que la reflexión sea apropiada pero la quietud en las aguas es en realidad una posibilidad remota es por eso que cuando la mente está quieta una mente que está quieta solo es la única que puede reflejar el plan superior una mente que no está quieta no puede reflejar el plan no puede reflejar el original estado del ser, el estado del ser original la necesidad de una mente quieta es lo que todo hombre trata trata de hacer por medio de esforzarse en las prácticas de meditación y mientras que la meditación es algo propuesta por la mente lo que es propuesto por la mente no es algo estable porque la mente en sí no es estable nuestras meditaciones son siempre diferentes día a día debido al estado de la mente es por eso que la meditación no puede depender del estado de la mente es por eso que la meditación solo sucede cuando estamos en un estado superior de la mente la mente superior está en la parte superior del plexo solar pero todavía mejor es el budi que está situado en el corazón para meditar en el corazón o en el acña primero debemos recordarnos a nosotros mismos como existencia como conciencia un triángulo de luz es fulgente triángulo de luz imaginémonos a nosotros mismos en un triángulo de luz siendo el triángulo la voluntad de Dios el conocimiento de Dios y el amor de Dios o el plan de Dios sentémonos sentémonos en este triángulo y meditemos y sepamos que estamos conectados con el centro al triángulo más allá de la cúspide del triángulo dentro de lo que se expande alrededor nuestro y la existencia como existencia no tenemos forma estamos más allá de la misma como conciencia también estamos más allá de la forma como doble de existencia de conciencia podemos entrar dentro de un triángulo de voluntad conocimiento y actividad y permanecer allí permanezcamos en este triángulo permanezcamos en este triángulo y conectémonos con lo que está más allá del mismo una meditación así es llamada meditación que se transforma en una pirámide que se transforma en una pirámide existe una escuela que promueve la construcción de una pirámide y meditar dentro de ella no tenemos que construir una estructura de concreto de la misma una pirámide de concreto una pirámide sino que una pirámide puede ser construida por nuestro pensamiento permanezcamos en esta pirámide y meditemos que estamos circundados por la voluntad cósmica por el amor-sabiduría cósmicos y por el plan cósmico esto es un triángulo o una pirámide el triángulo de la pirámide nosotros somos el centro de la pirámide y no estamos como atorados atorados en el centro sino que residimos en el centro descendemos en el centro dentro del centro desde más allá del triángulo que es la conciencia universal y esta conciencia universal se permea hacia toda la creación y esta conciencia universal es doble porque existe la conciencia y la existencia la existencia y la conciencia tienen al Dios omnipresente para descender como una unidad de esta conciencia y existencia esto desciende dentro de un triángulo de voluntad, conocimiento y acción hagamos esto y permanezcamos allí y meditemos esta meditación nos permite que nos demos cuenta de que somos un hijo de Dios ese es un entendimiento consciente de que somos un hijo de Dios y esto va a tomar como posesión del cuerpo quíntuple y conscientemente va a trabajar en el mundo con la ayuda de la tríada espiritual con nosotros como unidad de conciencia y existencia esto es lo que se llama funcionar como kumara como un kumara si deseamos funcionar como un hijo de Dios necesitamos recordar que somos un descenso un descenso del Dios omnipresente quien es existencia y conciencia esto es importante esta existencia y conciencia es el Dios femenino y masculino de cualquier teología es el Ardanari del Este el Adonai de Grecia el Jehová o Jehová de los judíos hablando generalmente es una energía femenina masculina representando la existencia pura y la conciencia pura que es algo universal es como un océano somos una ola que provenimos de él pero nos localizamos como una unidad de existencia y de conciencia cuando nos localizamos nos relacionamos con la voluntad el conocimiento y la actividad es así como debemos descender dentro ascender dentro del triángulo superior siempre en la meditación es un descenso de lo superior y ahora estamos tratando de ascender desde abajo ascender desde abajo tiene muchas como vallas entendiendo no 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 la entendí así que nosotros descendemos como I am desde aquello como yo soy desde aquello y desde aquello descendemos como yo soy aquello yo soy y después nos relacionamos con voluntad conocimiento y acción y permanecemos allí en meditación así que en un estado meditativo donde tenemos las fuerzas triangulares alrededor nuestro y nosotros somos el doble y somos cinco en número esa es la estrella esa es la estrella que se llama la estrella del este es llamada la estrella del este porque descende del norte al este y se toca el sahasrara y la frente del norte al este el norte es la coronilla desde más allá desciende a través de la coronilla del sahasrara y reside en el este la estrella del este lentamente se mueve hacia el oeste por el camino tiene como una estación en el sur del norte al este y del este al sur la estación es el corazón de la acña desciende dentro del corazón entonces estamos próximos a la forma en la cual entramos entremos dentro de la forma diariamente y trabajemos en la objetividad y de la misma forma que bajamos o vamos a nuestro garage tomamos el vehículo y salimos aquel que entra en el vehículo o la forma debe sentir conscientemente que es un hijo de Dios entrando dentro del campo del hombre y debe conducirse como un hombre de Dios entre los hijos de los hombres y después de cada acto de cada acción retornar y permanecer en el corazón durante el día a la noche o al atardecer podemos todavía retornar más a la acña que es el este y después disolver el triángulo y seguir hacia adelante ascendiendo y volver a nuestro estado original de la existencia y conciencia expandidas es así como un hijo de Dios funciona un hijo de Dios desciende diariamente desciende diariamente para llevar a cabo los trabajos las labores y habiendo cumplido estos trabajos en equilibrio una vez más se retrotrae en paz dentro de su estado original y solo para resumirse nuevamente para volver a hacer este trabajo del trabajo al próximo día es así que este tipo de trabajo tenemos que darnos cuenta nosotros de este tipo de trabajo primero tenemos entonces a la persona la persona cósmica es basada en el número 10 y el ser humano también y por lo tanto el hombre puede trabajar para ayudar al prójimo en tanto y en cuanto se dé cuenta que es un hijo de Dios él ayuda a los hijos de los hombres a reganar a recuperar su identidad este es el trabajo básico que estamos tratando de hacer todos nosotros pero nos perdemos dentro de nuestros propios conceptos y nos quedamos como atorados en cada uno de los conceptos cuando estamos dentro del triángulo espiritual y contemplamos todo el conocimiento está a nuestro alcance así que así es como el trabajo debe ser entendido y llevado a cabo no nos perdamos con demasiados conceptos de ocultismo todos los conceptos no son sino herramientas que necesitamos para facilitar nuestro trabajo pero no podemos quedarnos como atorados con las herramientas de tenernos un entendimiento así requiere el entendimiento del aspecto quíntuple de la forma y de los cinco aspectos del hombre es por esto que un gran maestro dice todo es quíntuple todo es quíntuple todo es cinco y nada más que cinco entendamos el cinco cinco es el número mágico el año 2012 está regido por el número cinco no es así dos más dos más uno así que puede ser visto como un año mágico o un año de la magia un año de la magia y por lo tanto un año de iniciación este debe ser nuestro entendimiento nuestra comprensión hoy deseo darles una dimensión del tiempo una dimensión del tiempo todos sabemos las duraciones del tiempo dadas en los libros acerca de cómo de un día de un día de Brahma cuántos miles y miles de años sabemos cuántos miles y miles de años son estas calculaciones nos están disponibles a todos nosotros en la doctrina secreta y también en el tratado sobre fuego cósmico lo que es un día lo que es un mes lo que es un año solar y después cuántos años hacen o forman un Kali Yuga y cuántos años toma para un Dvapara Yuga y después el Treta Yuga y después el Krita Yuga entonces tenemos una unidad de tiempo llamado Maja Yuga que es diez veces el Kali Yuga después tenemos setenta y dos de estos yugas lo que se llama un Mambantara y tenemos catorce de estos Mambantaras haciendo en total un día de Brahma esta calculación ya está la podemos encontrar en los libros y las podemos rever por medio de consultar estos dos libros los dos tienen la misma categoría yo les doy como se se divide un día un poco más detallado como se divide más allá un día en el Veda para encontrar una unidad de tiempo una unidad de tiempo es algo muy interesante de conocer imaginemos que tenemos una puerta hacia una ventana hacia el este y la abrimos hacia el este durante las horas de la mañana encontramos que la luz nos llega a través de ella y también tenemos que el rayo de luz se focaliza en el vemos micro partículas de polvo que se mueven con el rayo de luz el movimiento de estas partículas de polvo en la luz está calculado y una unidad de tiempo se mide o es medida de estas esta es una micro dimensión del tiempo mientras que la macro dimensión está dada de un día a un mes de un mes a un año de un año a un yuga y del yuga al majasuga del majasuga al mamantara y del mamantara a el día de Brahma y después similarmente la noche desde Brahma y después 365 de un día de Brahma hace un año en el plano cósmico y después 100 años de los años del Creador eso es lo que tenemos en los libros en el Bhagavata da una división de un día en su micro forma hasta la unidad de tiempo más pequeña esta información nos dará la total información formará la total observación de cómo se constituye el tiempo el 50% de esto ya está dado en los libros que tenemos en cantidades la otra parte de la historia está dada en el Bhagavata es por eso que deseo informarles hoy de manera tal que tengamos alguna comprensión del tiempo y de lo que es el tiempo ¿qué es el tiempo? eso es una pregunta todos a todos conocemos a Tolstoy que fue un gran autor ruso damos el tiempo por garantizado y miramos a los relojes y para nosotros el tiempo el significado del tiempo es el reloj que tenemos o el reloj que tenemos sobre la pared o en el calendario pero ¿qué es el tiempo? el tiempo también es divino es dividido como el intervalo entre dos eventos se dice que el tiempo se dice que es el espacio entre dos objetos así llegamos a saber que hay muchos pensadores y filósofos en Inglaterra a Inglaterra Tolstoy supuesto así que se fue a Inglaterra y comenzó a preguntarle a la gente ¿qué es el tiempo? cuando decimos ¿qué es el tiempo? ellos cuando le preguntaba eso ellos solían mirar al reloj e informarle qué hora era pero él en realidad estaba buscando una definición de lo que es el tiempo así que muchas personas le mostraron el Big Ben ¿conocen el Big Ben en Londres? es una torre con un reloj y es muy famosa así que le dijeron aquello es el tiempo o eso es el tiempo dijo no eso es solo una torre con un dial que te muestra por medio de las agujas el tiempo del día pero ¿qué es el tiempo? nadie le pudo contestar él comprendió que en Inglaterra no había conocedores del tiempo y volvió a Rusia ¿qué es el tiempo? hasta hoy día el tiempo no está definido el tiempo hasta hoy día no pudo ser definido el tiempo y el espacio no son sino uno la filosofía nos dice que es tiempo-espacio espacio-tiempo que es eterno que es eterno referido a determinados eventos en realidad los miden como la duración entre dos eventos pero el tiempo no es definible el espacio no es algo definible porque son infinitos y entonces son indefinibles hasta hoy hubo mucha ideación acerca del tiempo el tiempo se mide desde el Big Bang desde el tiempo del Big Bang pero todo esto es medir el tiempo ¿pero qué es el tiempo? medir el tiempo es distinto si decimos ¿qué es el hombre? no, no lo podemos medir y decir tiene seis, cinco o cuatro pies de alto el morador es el hombre ¿pero qué es el? el espacio existiendo en el tiempo exista o no existe la forma él existe el espacio y el tiempo son eternos es por eso que la sociedad teosófica nos da un símbolo T de TS ¿qué significan? teosófica society sociedad teosófica T por teosófica y S por social TS son sociedad teosófica o teosófica social los ayuntosófica es tiempo tiempo time or space espacio no es tiempo y espacio de acuerdo al maestro es tiempo como espacio y espacio como tiempo es son intercambiables son porque existen al mismo tiempo los Vedas también dicen espacio y tiempo surgen de la misma fuente y se unen dentro de la misma fuente y están siempre juntos a través del tiempo el espacio se manifiesta como el aparente algo pero el espacio se manifiesta o no se manifiesta el espacio dentro de este edificio estaba allí incluso antes de que se construyera el edificio estaba allí incluso antes de que existiera esta tierra incluso antes de que existiera el planeta así que el espacio es eterno dentro del espacio ciertas cosas se forman aparentemente y a su debido tiempo se deforma y mediendo mediendo esto la aparición y la desaparición es una cosa pero conocer lo que realmente significa el tiempo es otra cosa los filósofos es de lo que más se ocupan los filósofos es el ocuparse con el tiempo y el espacio en realidad uno queda absorto absorbido por esto le cuesta al hombre no puede el hombre por medio del cerebro humano medir el tiempo así que el tiempo incluso en su micro forma está hablado en los puranas aunque también se da la macro forma la macro forma se da en los puranas de la micro forma les estoy hablando hoy y para cerrarlo todos conocemos el tiempo del día como una duración de 24 horas y lo podemos dividir en 8 por 8 y entonces tenemos grupos de 3 horas es por eso es por eso que estos puntos nodales están allí en el día de la misma forma que los tenemos en el año como los tenemos en el año si dividimos al día en 8 partes tenemos grupos de 3 unidades por unidad de 3 horas por unidad también podemos dividir el año así en 8 veces si dividimos al año en 8 por 8 si lo dividimos por 8 es fácil dividir al año en 8 de acuerdo a el entendimiento esotérico el año no son 365 días sino que es medido como 24 lunaciones 24 lunaciones o lunas llenas 12 lunas llenas y 12 lunas nuevas es así que tenemos 24 duraciones las 24 horas es una es un ciclo micro un ciclo más pequeño de 24 lunaciones por medio de esto ganamos la clave de las correspondencias para ciertas correspondencias cuando dividimos el día por 8 tenemos grupos de 3 horas cuando dividimos el año por 8 tenemos periodos de 3 lunaciones 3 lunaciones son 45 días a grosso modo dividimos el día por 8 tenemos 3 horas 3 horas cada 3 horas se produce un punto nodal porque nos da una división en 8 del día una división octuple del día es por eso que si hacemos alguna actividad a las 6 entonces después la volveremos y hacemos otra a las 9 y después a las 12 a las 3 y después nuevamente a las 6 y después a las 9 de la noche después a media noche después a las 3 de la mañana estas horas del día son muy importantes son muy importantes incluso en un reloj a las 6 tenemos una línea vertical a las 9 tenemos un ángulo entre las 2 agujas que es un ángulo recto a las 12 del mediodía tenemos nuevamente una vertical a las 3 de la tarde tenemos nuevamente un ángulo recto y a las 6 de la tarde también tenemos una raya vertical descendiente a las 9 tenemos nuevamente un ángulo recto así que son ángulos rectos con verticales y horizontales eso nos conduce a un montón de sabiduría relativas a la sabiduría en relación al espacio a través del tiempo cuando salimos de este sistema de un reloj circular y por ejemplo nos remitimos a un reloj electrónico nos perdemos esto las personas tienen relojes electrónicos donde no no tienen ángulos rectos verticales y horizontales así que así es como se concibe la sabiduría cada vez que no la sabiduría se oculta cada vez que se reemplaza algo el el movimiento del tiempo es circular el movimiento del tiempo es circular y debe ser medido circularmente entonces allí tendremos este entendimiento yo les dije como un círculo puede ser dividido de tantas y tantas formas podemos dividirlo por dos por tres por cuatro por cinco si dividimos un círculo en cinco por cinco tenemos el número setenta y dos setenta y dos son los Maja Yuga son los Maja Mambantaras esto nos da muchas claves las claves del tiempo son se saben mejor cuando trabajamos con los distintos ángulos del círculo pero cuando tenemos un reloj que solo nos muestran los números y no el movimiento circular y los ángulos que se forman entonces perdemos un cierto conocimiento cuando entonces dividimos al día por ocho dentro de grupos de tres horas cada punto nodal hay ocho puntos nodales cada uno esto nos da una forma octogonal del día de hecho si deseamos construir un templo de una vibración tremenda necesitamos hacer rituales ocho veces al día es así como es el ritualismo nosotros los los discípulos del séptimo rayo hacen rituales durante todo el día cada tres horas cada tres horas pueden imaginarse esto muchos de nosotros hemos escuchado sobre el templo del señor de las siete colinas es el templo más magnético que tiene la india hoy día el seres secretos hacen rituales cada tres horas cierra a las doce de la noche abre a las tres horas y cada tres horas hacen un ritual y cada ritual es seguido por una pequeña ofrenda de de algo de comida ningún ritual se termina sin ofrecer algo de alimento que es preparado con un entendimiento sagrado así que aquellas personas que piensan en los rituales deben pensar en adaptar un tiempo adaptarse al tiempo de una forma muy 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 precisa muy precisa el tiempo es es la esencia del universo la esencia del universo es el espacio así que el tiempo es espacio y espacio es tiempo así que cada vez que hacemos un ritual esto nos debería dar la habilidad de tocar la esencia de nuestro propio ser que es que lleva la energía del número ocho el número ocho siete son los planos y ocho es la base es por eso que el número de krishna es ocho el número de cristo es ocho porque ellos están en sintonía con el espacio así que la división en ocho es un aspecto después tenemos una unidad de tres horas dividida las tres horas de tiempo por tres y entonces tenemos una hora es que es una unidad de tiempo una hora así que la primera división del día es por ocho la segunda división del tiempo es de tres y después llegamos a en una hora una hora son sesenta minutos es una unidad de tiempo significando con esto una clase de energía es presentada en su compleción completamente en una hora entonces dividamos la hora dentro en sesenta minutos no 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 o no 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 anything sino no 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 sino no 1.15 1.15 It is the yield of time. How much it comes from? Can you like it? Four. 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 Four minutos. No, el atleto me abre ese día. Nosotros asistimos a los casamientos. Un día y le decimos que el tiempo auspicioso para cada actividad tiene cuatro minutos. La celular. Esa es otra unidad de tiempo. Cuatro minutos es una unidad de tiempo. Una hora es otra unidad de tiempo. Tres horas es otra unidad. Veinticuatro horas también. Es así como existen pequeños ciclos con los que podemos contar. Dividamos los cuatro minutos. Dividamos los cuatro minutos. ¿Cuántos minutos tenemos en cuatro segundos? ¿En cuatro minutos? Doscientos cuarenta. ¿Cuántos segundos tenemos en cuatro minutos? Doscientos cuarenta. Si dividimos esto por dos. Dos. Ciento veinte segundos. Dos minutos. Dos minutos. Tienes. Dos minutos de tiempo. Se considera que son... Que están dentro de los cuatro... Se consideran que son más precisos y más auspiciosos. Es por eso que cuando quiera que decimos, por favor, tiene dos minutos. ¿Puedo tener dos minutos? Por favor, denme dos minutos de tiempo. Como si en dos minutos hiciéramos las cosas. Pero dos minutos es otra unidad secreta de tiempo. Dos minutos. Si dividimos estos dos minutos por doce, dos minutos. Si dividimos estos dos minutos por doce, ¿cuánto nos da? Doscientos cuarenta dividido doce. Siento veinte dividido por diez. Doce segundos. Dividido por diez, tenemos doce segundos. Siento veinte dividido por diez, doce segundos. Doce segundos. Son medidas de tiempo que son seguidas por hombres que se mueven en velocidad. Es decir, en gran velocidad, como, por ejemplo, un maestro de sabiduría, ni siquiera, no, toca por ese tiempo. Él, no, no, toca incluso por doce segundos, doce segundos, dice. Es demasiado para él. Dividamos esto por cinco. Dividamos este tiempo por cinco. Dividamos los doce segundos por cinco. Eso es lo que llamamos como el parpadeo. Si parpadeamos tres veces es dos punto cuatro segundos. Dos segundos, ¿saben el parpadeo? Parpadear tres veces. Lo hacemos en dos punto cuatro segundos. Así que, uno, una vez hacer esto, dos punto cuatro dividido tres, si hacemos solo el tiempo de un parpadeo. ¿Vamos? Punto ocho. Punto ocho, ¿no? Punto ocho, ¿no? Punto ocho, ¿no? Si dividimos esto nuevamente por tres. Siete, ocho. Siete. No se está diciendo cuándo, ¿cuánto es esto? 6, 6, 6, 6 da 2.6666 si lo dividimos nuevamente por 3 8, 24 8, 26 8, 26 6, 6, 6 5, 5, 0, 8 8, 8 entonces es 0.08889 si dividimos esto por 100 0.308889 mejor hagamos un punto tres ceros y nueve es más simple 0.309 dividamoslo todavía más por 3 y llegamos a 0.303 0.0003 0.0003 0.000184 0.0001 184 0.0003 0.0001 0.0003 0.0004 0.0003 Para los que tienen celular es mucho más fácil de celular mentalmente. Entonces llegamos a lo que se llama el átomo del tiempo. Y si lo dividimos nuevamente por su mitad, tenemos... Algo micro que... Llegamos a la medida de las partículas que vemos en el aire. Que es cuatro ceros que tienen cero puntos. Cero, 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 cinco. Segundos. Cero puntos, cuatro ceros, cinco segundos, significando con esto. Quince mil. Que en un segundo hay quince mil. Si dividimos un segundo por quince mil... Por quince mil veces, un segundo dividido quince mil, vemos la manifestación de una partícula en la luz. Así que, no sé, ocurren, les di la tabla anterior, les voy a dar esta. Les voy a dar la tabla con cada duración de tiempo. Un maestro de sabiduría nos toca... Si él nos toca... Nos toca ese momento y se va. Para el momento... Cuando ya lo comprendemos, ya se fue. Esa es la belleza del tiempo con el aspecto microscópico... Micro del tiempo y quería informarles esto... Para dejarles saber... ¿Qué continuo que es el tiempo? ¿Cómo lo es el espacio? El tiempo es un continuum... Espacio continuum, continuo. Tiempo y espacio... Son inseparables. Son inseparables. Así que... En algo tan infinitesimal, en átomos tan infinitesimales, esa microunidad de tiempo es llamada para mano. Y en esta velocidad suceden las manifestaciones en el espacio. Si dividimos al segundo... Por quince mil... O veinte mil... Tenemos 0.0005 segundos... En ese segundo... Un microátomo se forma para desarrollar toda esta creación... Cuyo aspecto macrocósmico es lo que vemos... Como un día de Brahma. Así que toda la calculación... Solo nos deja saber... Que somos... Que estamos... En el tiempo... Y que es el tiempo... Donde el tiempo y el espacio... Existen... Y se nos permite que nosotros los experimentemos en variedad de dimensiones... Y por lo tanto... Se nos pide que usemos el tiempo... Con... 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 Estando lo más alerta posible que podamos... Que no desperdiciemos el tiempo como lo hacemos... Como lo hacemos... En los círculos superiores... En los círculos superiores... Se están... Se es cada vez más y más consciente del aspecto diminuto del tiempo... No hay maestro del tiempo... Permanece... En el trabajo por más de... Doce minutos... Doce minutos... Ya cuatro minutos... Es un gran tiempo... Para nosotros cuatro minutos no es nada... Cuando tratamos de ser circulares... Con nuestra conciencia... Cuanto más lo tratamos... Más... Se produce nuestra habilidad... De usar el tiempo... Cuando más y más crecemos sutilmente en nuestra conciencia... Tanto más... Somos capaces de utilizar el tiempo... Eso es por eso que... Para aquellos... El tiempo se expande... El tiempo se expande... Como... El espacio... Que es... Una expansión de lo ilimitado... Así que para personas... Para seres así... El tiempo y los espacios se expanden ilimitados... Por lo tanto... Lo que... Sabremos... Va a ser mucho, mucho, mucho más... Que lo que sabe nuestro... La habilidad para usar el tiempo... Va a ser concurrente con la habilidad... Para movernos... En una conciencia circular... El tiempo y el espacio... Tiempo y espacio... Es un continuo en el que... Fluimos... Y cuanto más estemos con esta corriente... Tanto más vamos a experimentar... Por lo tanto... Por lo tanto... Vamos a ver entonces... El aspecto... Octogonal del tiempo... Que sucede cada tres horas... Entonces... Tenemos una división octuple del tiempo... Que es una gran dimensión para nosotros... Tres, seis... Al mediodía... Tres, seis... A la noche... Tres, seis... A la medianoche... Y nuevamente... Tres... Seis... No... No... Para los estudiantes... Que han aceptado... Que son aceptadas... Dentro de un ashram... El trabajo es... De... Tres de la mañana... Hasta... La medianoche... Al tres de la mañana... Hasta la medianoche... Es decir... Veinticuatro horas para él... Y estas tres... Y estas tres... Dice... Como veintiuno horas... Y las tres... Horas que quedan... Son para descansar... Pero no para dormir... Para nosotros... Es difícil... Porque... La materia en el cuerpo... Es pesada... La materia en el cuerpo... Es pesada... Cuando la materia... Tiende a ser sutil... Tendemos a dormir... Menos horas... Y a estar más activos... De forma... Significativa... Con un sentido... Si no tenemos... Actividades significativas... Mejor durmamos... De manera tal... Que no contribuyamos... Con los problemas del planeta... Es así... Como algunas personas... Duermen... De manera tal... Que otras puedan trabajar... Aquellos que no saben... Cómo utilizar el tiempo... Mejor que duerman... De manera tal... Que permitan... Otros trabajar... Porque si no... Causan problemas... Si están... Despiertos... Y son una carga... Para los demás... Es por eso... Que decimos... No te despiertes... Le decimos a los... Que duermen... No te despierten... Porque cuanto más tiempo... Están despiertos... Más problemas... Caosan... Así que... Menos y menos dormir... Ocurre... En tanto que... Tendamos... A trabajar... De forma circular... Y con un... Material más sutil... En el cuerpo... Segundo... Si... Forzamos... Demasiado... Para mantener... Ese ideal... De tres horas de sueño... Y puede que el cuerpo... No coopere... Y puede... Que nos hayamos... Quemado... Consumido... Por nada... Porque cuando estamos... Más despiertos... Estamos más... Relacionados... Con el fuego... Así que debemos... Trabajar de manera... Constructiva... Con el fuego... Si... Si... No trabajamos... De una forma... Constructiva... Con el fuego... Este se transforma... En destructivo... En... En el... Presente... Ciclo de tiempo... En el que estamos... Y en el tipo... De cualidad... Que prevalece... En esta humanidad... El... El... La idea... Es que trabajemos... Funcionalmente... Viviendo... 24 horas... De... 80... Que trabajemos... Funcionalmente... 84 años... De manera... Tal que podamos vivir... 84 años... De buena manera... En este... En estos... 84 años... ¿Cuántas horas... Dormimos? Esa es la... Pregunta... Para un discípulo... Aceptado... No hay... Sueño... El... Descansa... Pero no... Duerme... El... Dormir... Es distinto... Del descansar... El... Descansar... En... En su... Estado... La conciencia... Está totalmente... Alerta... A pesar de que... El cuerpo... Esté descansando... En el... Bhagavad Gita... El... Señor... Dice... Un verdadero... Yogi... No conoce... El sueño... El... El solo... Descanse... Durante el día... Él trabaja en la objetividad... Y durante la noche... Trabaja en la subjetividad... Así que de cualquier forma... Él está ocupado... Del trabajo... Ocupándose del trabajo... Y de más y más... Trabajamos con la conciencia... Que es... En realidad... El trabajo del fuego... Más y más... Nuestras células... Del cuerpo... Y tratan de... Ganan el fuego... Concerniente al trabajo... Y después la luz... Relativa a esto... Es por eso que cada maestro... De sabiduría... Siempre evalúa... Cómo es que utilizamos... El tiempo... Cómo es que se utiliza... El tiempo... Existen... Horas de... Recreación... Incluso... Para los maestros de sabiduría... Ellos también... Hablan de vez en cuando... ¿No? Como... Como que... Chismorrean... Hablan acerca de los humanos... Mientras... Toman una taza de té... Y también... Chismorrean... Pero su chismorreo... Es de otra cualidad... Y... Pueden... Hacerlo... Cuando comen... El almuerzo... O la cena... Pero su trabajo... Es tan... Vibrante... Que por esta razón... Es que se nos observa... Cómo es... Cómo es... Que utilizamos el tiempo... Un aspirante... Tiene un montón de libertad... Un montón de libertad... Un discípulo... Tiene responsabilidades... De forma tal... Que no tiene... Esa clase de... Libertad... Que tiene un aspirante... Pero tiene otra... Clase de libertad... La libertad... Es... Se refiere... Es distinta... De plano a plano... Lo que... Una persona normal... Entiende por... Un ignorante... Lo que un ignorante... Entiende por... Libertad... Es distinto... Que un hombre... De sabiduría... Entiende... Por libertad... Libertad... Es estar en la conciencia... En todo momento... Y relacionarse... Con las cosas... Alrededor... De una forma... Juguetón... Sin... Y no quedándose... Atascado... En los conceptos... Intelectuales... O mentales... Ese es el tipo... De libertad... De la que ellos gozan... Por lo tanto... Una dimensión... Del tiempo... Nos ayudará... Para poder... Relacionarnos... Bien... Con el tiempo... En el sentido... De que... Lo usamos... De forma... Y en otros momentos... Nos relajamos... Y descansamos... Relajamos... Y descansamos... Y no... Tendemos a dormir... El dormir... No es... No es considerado... Una virtud... Por los discípulos... O los aspirantes... Ellos pueden... Descansar... Y relajarse... Y en vez de... Dormir... Pueden pensar... En la contemplación... Por medio... Por medio... De la contemplación... Se producen... Un gran... Aflojamiento... De tensiones... Es por eso... Que más y más... Tendamos... A estar... En... En estado... Meditativo... Y no... Mientras... Estamos en descanso... Mientras... No haya trabajo... Tenemos que... Ver... Que es lo que tenemos que hacer... La duración... Lo que se ve... Cuanto trabajo... Ha surgido... En un ciclo de... Treinta años... Eso... Es algo... Que se mide... El... El... El número de años... Que se vive... Está en correlación... Al... Trabajo que se realiza... Hay... Hay muchas cosas... Que podemos hacer... Durante treinta años... No es así... ¿Cuál... ¿Cuál... ¿Cuál es nuestra... Contribución... A la vida? Eh... De la misma forma... Eh... Doce años... Dije... Treinta años... Porque es un ciclo de Saturno... Ahora digo... Doce años... O en un año... Y en un tiempo... De tres horas... De una hora... Y en sus otras duraciones... Así que... Cuanto más y más... Somos conscientes del tiempo... Más y más... Seremos capaces... De relacionarnos... Con la acción... O... Con... Con la contemplación... La acción... En la contemplación... Y el... Descanso... Como el... Refrescarse... En un ashram... Estas cosas... Tres cosas existen... Tres cosas existen... Una es acción... La otra... Es la contemplación... Y... También... Hay... Horas... De... Refresco... Como de recreación... En... Horas... No como las medimos nosotros... Sino... Momentos... De descanso... Cinco veces... Hay... Momentos... De recreación... Tiempos de recreación... Ellos... 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 Ellos también... Beben dos veces al día... Y tienen tres comidas al día... Pero no de la forma que lo tenemos nosotros... Y ese es... Su momento de recreo... Tiempo de recreo... Tiempo de recreo... Porque del trabajo... Vuelven para reunirse... Para recrearse... Y después volver al trabajo... Así que esta orientación... Es algo importante... A nosotros... Las tres veces... De recreación... La cena... El almuerzo... El desayuno... Y habiendo... Tenido esto... Como recreación... Como... Momento de refresco... Y después... Las dos veces... Que bebemos... También... Es como... Una recreación... Momento de descanso... Otros... Otros momentos... Como los utilizamos... ¿Qué es lo que resulta de esto? Cada maestro de sabiduría... Le dice a sus discípulos... Ellos hacen... Tremendo trabajo... En la vida objetiva... Es por eso que... Cuando partimos... Al portal... En el portal... Se nos pregunta... Una sola cosa... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Las cosas... Tus... Tus obras van a hablar por vos... Y no... Las experiencias que hayamos tenido... Las obras... Que hayamos hecho... Hablan por nosotros... Cuando alguien nos pregunta... ¿Qué has hecho? Aquel que hace la pregunta ya sabe lo que hemos hecho El que pregunta sabe lo que hemos hecho Así que si nos encontramos con la pregunta que hemos hecho Generalmente la respuesta es silencio ¿Por qué la respuesta está en el viento? La respuesta está en el viento, mi amigo, como dice la cancena Y si el trabajo está hecho, no se hace ninguna pregunta, la puerta se abre y se pasa Así que estas son todas las cosas que queremos saber Queremos entrar dentro de los ashrams de los maestros Y pensemos que es algo fácil como estar en una película En una forma es verdad, en otra forma es trabajo Es trabajo que se nos acerca Aquellos que han trabajado bien Pueden descansar bien O refrescarse bien Aquellos que no han trabajado No pueden refrescarse Así que esta es la dimensión Pero bueno, de cualquier forma es un aspecto del tiempo Que quería compartir con ustedes Pero lo que es importante para nosotros es recordar Que hay una gran dimensión del tiempo Que nos permite Expandir nuestra conciencia En sintonía con el tiempo Si estamos, si somos alertas Si estamos alertas Para aquellos que están alertas El tiempo se expande y se acomoda Para aquellos que no están alertas Que no trabajan por la expansión de la conciencia De su conciencia Para ellos el tiempo los constriñe Y no tienen tiempo No hay tiempo No hay tiempo para hacerlo Un maestro de sabiduría Espera de sus discípulos Poder llegar a hacer diez cosas al mismo tiempo No una cosa al mismo tiempo Si hacemos una cosa a la vez Rechazamos las demás cosas Y no estamos causando la expansión de nuestra conciencia Sea lo que sea que llegue a nosotros Tratemos de responder De forma que expandamos nuestra conciencia Y no tratamos de constriñirnos Diciendo no, esto no, esto no O más tarde Posponer no es lo que corresponde No es una virtud El responder cuando las cosas no llegan Eso es una virtud Podemos hacer tantas cosas como posibles De forma tal Así como vienen Porque son una oferta de la naturaleza Y debemos hacerlo expandiendo la conciencia De forma tal Que todo sea incluido y nada sea rechazado Si tenemos un programa personal Está bien Si tenemos un programa Si rechazamos el programa del alma Pero el programa de la personalidad Esto no está correcto Es todo uno Y no tenemos por qué dividirlo en la mente Tenemos que relacionarnos con todo trabajo posible Tanto como podamos estirándonos a nosotros mismos Esa es la forma de trabajar No nos constriñamos O no nos contraigamos Sino que en tanto que estamos listos y deseosos De expandernos Hagámoslo con todo trabajo significativo Entonces Romperemos la materia Cuando estamos en el punto de romper la materia La belleza es Que la materia nos da paso Nos abre paso No es cosa de romperla No es que la rompemos Si queremos pasar a través del muro Tenemos que romperlo Pero si un maestro de sabiduría Cuando se acerca al muro El muro sabe Y le da paso No se rompe Sino que permite el paso Es en la belleza de la naturaleza En cuanto expandamos la conciencia Tanto más seremos capaces de acomodarnos Acomodar a todos Lo que es imposible Termina siendo posible Es así como se torna posible Porque no hay nada que sea imposible No hay nada que sea imposible para la conciencia Nosotros sufrimos de limitaciones autoimpuestas Pero Esto no puede ser ganado de la mañana a la noche Sino que tratemos de expandirnos de forma diaria La voluntad del fuego Este debe ser nuestro trabajo El fuego como aspecto Digamos que estamos dispuestos a tomar tantas cargas como sean posibles La naturaleza nos ofrece muchas posibilidades para la expansión Pero en tanto que las rechacemos La materia relativa a la naturaleza Se contrae Y nos estruja ¿Cómo que no? Nos saca jugo Y entonces Terminamos perdiendo la conciencia Quedamos como inconscientes La belleza de la conciencia La belleza de la conciencia es Que es el punto medio entre el espíritu y la materia Así que el principio del medio Tiene igual acceso Y la amistad Una relación amistosa con la materia como el espíritu Así que la materia coopera con aquellos Quienes Quienes Están desplegando más y más en la conciencia No es que La flor se hable para recibir la luz Sino cuanto más está orientada hacia la luz Y la luz desciende hacia ella Entonces tanto más se abre Es una actividad que sucede al mismo tiempo Cuanto más luz se reciba Tanto más se va a abrir la materia El abrirse de la materia El desplegarse No es más que el desembarazarse de la materia Así que es una cosa de orientación Hacia la luz que causa el despliegue Así que es por esto que hacemos tantas plegarias Para tener esa clase de despliegue dentro de nuestro ser Y en tanto que recibimos Tanto más nos desplegamos Siempre deseamos tener Queremos que todos nuestros chakras se transformen en lotos Un chakra es Un loto cerrado Y tiene la potencialidad de ser un loto Siempre y cuando los pétalos se abren ¿Cómo se van a abrir los pétalos? Con el calor de Y con la El calor de la conciencia Los rayos del sol Producen Que el despliegue Así debe ser con todas nuestras prácticas relativas a la luz Y también Transmitir esa energía en la actividad diaria De manera tal que la materia Encuentre su refinamiento Y gane su Radiación Y más tarde Gane magnetismo Y se transforma en eléctrico A través de este proceso que se llama Rasayana En yoga Para esto debe ocurrir la alquimia en nosotros Tanto como saliendo de nosotros para el beneficio de los demás Así que la autotransformación es la verdadera alquimia Que los maestros de sabiduría nos sugieran Así que tomamos esto Trabajamos para esto Y tenemos una clase más todavía El martes Donde vamos a concluir esta década pitagórica Que no es sino El aspecto del número 10 de la persona cásmica Y del hombre Algunas dimensiones más del aspecto 10 Van a ser dichas para nuestro beneficio Gracias Namaskar